Música Si tienes miedo, si estás sufriendo Música Si tienes miedo, si tienes miedo, si estás sufriendo Música Si tienes miedo, si estás sufriendo Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para entender lo que siento, pero no para jurarle a Dios que hicimos amanecer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.